Ustedes un vídeo de Enrique Alvarado que fue embajador con Guaidó, amigos, que habla de la conexión Maduro-Zapatero-Pedro Sánchez. Abiertamente de que llegaron a un pacto para financiar el proyecto político de Sánchez y que Sánchez luego le pagaría este proyecto político, este pacto, esta ayuda, por medio de empresas españolas al estilo, pues como hay en Europa. Y ahí, en este vídeo, se puede dar la explicación de la llegada de Sir Rodríguez y de las famosas maletas. Escúchenlo. Me informaban de la permanente presencia de Rodríguez Zapatero en el Palacio de Gobierno de Miraflores y él se residenciaba en el Hotel Melilla de Caracas. Eso no era normal. Hubo un acuerdo entre él y Maduro de financiar al PSOE, al proyecto político de Pedro Sánchez, con los recursos que se iban a generar con negocios en Venezuela, entre otras cosas, con la inmensa deuda que tenía el Estado venezolano, con compañías transnacionales españolas. Verbo y Gracia, Ere Europa, Rexol, Telefónica, todas esas grandes compañías tienen inmensas deudas con el Estado venezolano. Pues amigos, son declaraciones que Sánchez tendrá que dar muchas explicaciones. ¿Cuál es el acuerdo que llegaron Maduro-Zapatero y Pedro Sánchez? Doña Meibo Petit, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Hemos oído las declaraciones de Enrique Alvarado, que habla claramente de un pacto zapatero-maduro para financiar el proyecto de Pedro Sánchez por medio de empresas españolas que tenían deudas con Venezuela. Son unas acusaciones gravísimas. ¿Qué información tienes? Mira, no tenemos ningún tipo de evidencia al respecto, solo esa declaración. Y también recordar que en la época en que el pollo Carvajal estaba tratando de buscar algún tipo de elemento para presentarlo y no fuera extraditado a los Estados Unidos, él había planteado muchos mecanismos que había utilizado el régimen, tanto con Chávez como con Maduro, para poder establecer alianzas estratégicas con gobiernos de Europa, entre ellos estaba España. En principio se tocó el tema de Unidas Podemos, pero también se hablaba de las relaciones con el PSOE y creo que puede haber alguna línea de acción sobre esto. Se puede revisar la narrativa de Pedro Sánchez y de la gente del PSOE con el régimen de Venezuela para poder entender que es la única manera de que haya ese compromiso. Lo que está claro, que este señor ha sido embajado de Guaidó y está hablando a las claras de algo que tiene un soporte. Por ejemplo, la llegada de Delcy Rodríguez con las maletas podría ser parte de ese acuerdo entre Zapatero Maduro y Pedro Sánchez, ¿no? No lo sé, tendría que tener la evidencia. Lo que sí, en aquel evento de Delcy Rodríguez, cuando llegó con las maletas, era una permisión, una permisividad que se presentaba porque ese dinero iba a ser distribuido y eso sí está ya documentado para algunas de las responsabilidades que tenía el régimen tanto en España como en otros países de Europa y por supuesto que se utilizó a España como un puente. No podemos dejar de lado que hay muchos intereses económicos. España está llena de dinero proveniente de la industria criminal del régimen. España sirvió como plataforma para el lavado de dinero de millones de dólares del chavismo desde 1999 hasta el 2020 y allí en España hay fondos de PDVSA robados, hay fondos de narcotráfico que encabezaron las empresas criminales de Venezuela y no han habido ningún tipo de acciones, ¿no? Y se sabe y la justicia y los órganos de inteligencia de España saben que allí se invirtió dinero robado de Venezuela pero poco se ha hecho porque pareciera que cuando el dinero genera un cierto grado de estabilidad o de intereses no vale la pena investigarlo. Lo mismo ocurre en otros países de Europa, Jesús. Meibor, en estos instantes cuéntanos la última hora de Venezuela. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el país? Nos hablaba nuestro anterior invitado, Carlos Morina, que a Maduro se le ve cara de cansado, un poco de desquiciado, como que si estuviera viviendo las últimas horas. ¿Pueden ser las últimas horas de Maduro o simplemente eso es algo que queda muy lejano de la realidad? No sabemos si el régimen está viviendo las últimas horas. Lo que sí te puedo decir es que incrementó la represión, ya se ha anunciado a través de una de las organizaciones serias que está trabajando el tema, como lo es el foro penal, que ciertamente hay más de mil detenidos y hay 11 personas que murieron que ellos han logrado evidenciar. También se entiende, y hoy se dio a conocer una carta de María Corina Machado, que es la líder de la oposición, en conjunto con el señor González Urrutia, donde ruegan a la Fuerza Armada que deponga el apoyo a Nicolás Maduro y a su régimen y apoyen la decisión del pueblo venezolano, de los que votaron en ese evento que ocurrió el 28 de julio. Obviamente es una carta rogatoria a las Fuerzas Armadas, a los bandos medios y bajos y también a los altos mandos que están y forman parte de esa estructura cívico-militar del régimen. También se dio a conocer, y esto lo dijo el hombre que sale a hablar más del régimen, probablemente Diosdado Cabello, que ellos supuestamente tienen unas actas y las van a entregar al Consejo Supremo Electoral cuando las pida, al igual que señaló que el país ya está controlado nuevamente por las fuerzas del régimen. Eso es lo que está planteado y en paralelo te puedo decir que el pueblo venezolano está dispuesto a seguir la lucha y así lo han hecho saber por diversas vías. Hay censura, hay ataques contra la población, están recogiendo, por ejemplo, y hubo detenciones del partido de María Corina Machado y ayer el fiscal del régimen, Tarek William Saab, dijo en una emisora colombiana, y esto se replicó en todos los medios, que hasta el momento, es decir, hasta ayer, no había ningún tipo de acción directa por parte de la Fiscalía para arrestar a María Corina Machado o a González Urrutia. Esto lo dijo él, muy a pesar de que el mismo Nicolás Maduro había planteado que ambos tenían que estar detrás de las rejas, igualmente lo dijo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Chavista, y Diosdado Cabello como tal. Y para colmo de males, entre todas las cosas que están ocurriendo en Venezuela, Jesús, hoy hay dos noticias muy importantes. Una de ellas es que el régimen de Irán celebró la llegada y la ratificación de Maduro en el poder y anunció un paquete de acciones bilaterales con el régimen de Maduro. En paralelo, no sé si recuerdas a Alex Saab, que fue señalado por los fiscales federales de los Estados Unidos como el testaferro de Nicolás Maduro, y él ha anunciado que hay una serie de proyectos económicos para el mes de agosto que van a cambiar la percepción de los venezolanos. No sabemos exactamente a qué se refiere, pero eso lo dio a conocer él como una de las noticias más importantes de este año. Y también tenemos a la conversación y posterior comunicado del presidente de Brasil, Lula da Silva, que está de visita en Chile y que tuvo una conversación sobre Venezuela con Gabriel Boric, que es el presidente chileno. Todos ellos son de la izquierda, unos son de la izquierda progresista y otros son de la izquierda dinosauria del Foro de Sao Pablo. Pero ambos dieron más tiempo a Maduro, porque la decisión que tomaron, si bien es presionar para que se discute, para que se dialogue y para que no haya persecución, también están pidiendo que se entreguen los materiales que se supone el régimen tiene para probar lo que sería la victoria de Nicolás Maduro, cosa que va a ser extremadamente difícil porque el material está publicado en una página web que publicó María Corina Machado, donde claramente se puede observar unas actas firmadas y selladas y con códigos que dicen que el que ganó fue González Urrutia. Hay una estrategia de negociación y en la medida en que esto ha avanzado, también el régimen ha ganado tiempo. Obviamente todos tienen ojeras, todos están cansados, pero lo que sí te puedo decir es que el pueblo venezolano tiene una disposición a seguir luchando por la libertad, cosa que no había en los eventos que se produjeron en el año 2018, cuando Nicolás Maduro también se robó las elecciones. Y también quiero decirles que en Venezuela no hay democracia, por tanto no se puede hablar de instituciones democráticas. En Venezuela hay un régimen autoritario que controla todas las instituciones, incluyendo el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. Así que pareciera ser una especie de chiste cuando la gente habla de elecciones libres y transparentes. En Venezuela se produjo un evento el 28 de julio donde votó el grupo de venezolanos que el régimen permitió que votara por los candidatos que el régimen permitió que se inscribieran. Y en ese acto tan limitado, tan controlado por el régimen, los venezolanos le dijeron a Nicolás Maduro no te queremos y el porcentaje que dijo no te queremos es masivo y se convirtió en histórico. Y por ende, él debe entender que al menos los venezolanos lo desprecien profundamente y quieren que se vaya. Hay algunos socios importantes, China, Rusia, Irán, Turquía, etcétera, que todavía lo apoyan, pero los venezolanos no. Y en México estamos en estos momentos. Pues Maybor, como siempre, un placer tenerte aquí en El Mundo del Rojo. Recibe un fuerte abrazo y cuídate mucho. Gracias.